Hola amigos de Hala Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de autoaprendizaje de idiomas. El día de hoy voy a explicar cómo utilizar la plataforma Netflix como recurso para aprender. Las explicaciones que voy a dar son para usar Netflix desde el computador. En el televisor también es posible aplicar algunas de estas recomendaciones, aunque es un poco más difícil con el control remoto que con el teclado. Y además no es posible utilizar la extensión Chrome. Que es la herramienta principal que voy a explicar. Comencemos con un punto clave. ¿Cuándo exactamente podemos utilizar Netflix como un recurso válido dentro de nuestro proceso de aprender? No desde el día cero naturalmente, porque primero necesitamos llegar a un nivel de competencia que nos permita comprender los contenidos al menos a un nivel en el que podamos trabajar. Menor de ese nivel es infructuoso. ¿Y qué nivel puede ser ese? El que nos permita leer los subtítulos del contenido que estamos viendo y comprender aproximadamente el 70%. Para así poder hacer los ejercicios de lectura intensiva que ya expliqué en este video. Naturalmente todos los contenidos no representan la misma dificultad. Así que el absoluto mínimo nivel requerido sería el 70% de los contenidos más fáciles de comprender, que podrían ser los documentales. Para acceder a contenidos reales, es decir, televisión o películas donde las personas hablan de manera natural, con modismos, con defectos de habla, con ruido de fondo, mientras suena la música, gente interrumpiéndose, gente gritando, susurrando, es mejor esperar a que nuestro nivel suba un poco. Por ejemplo, el personaje de Walter Jr. en Breaking Bad sufre parálisis cerebral. Y si nuestro nivel hasta ahora nos permite comprender la adicción estándar que aparece en los cursos de nivel básico, va a ser muy difícil comprenderle. Así que los negociadores siempre están en un rato. Siempre van a ir a una reunión o algo. No nos enfrentemos a estudiar con ese contenido todavía. Algunas personas recomiendan estudiar con contenido creado para niños. Naturalmente ese contenido presenta vocabulario limitado y cotidiano, dicción muy clara, velocidad muy lenta. Parecería el contenido ideal para practicar cuando nuestro nivel no es muy alto, ¿cierto? Pero solo si realmente nosotros disfrutamos ese tipo de contenidos. No perdamos de vista lo fundamental. Nosotros accedemos a Netflix porque queremos entretenernos, disfrutar el contenido. Y el disfrute es clave en el proceso de aprendizaje como ya expliqué en este video. Vamos a ver contenido que disfrutamos y en el proceso vamos a aprender. Cada programa tiene un vocabulario, un registro y un acento propio. Y a veces nuestro propósito no implica que tengamos que aprender justamente eso. Por ejemplo, series como estas, que muestran la vida de cortes reales y monarquías, nos mostrarán un inglés muy ceremonial, extremadamente formal, en muchos casos arcaico o que no se usa fuera del contexto en el que se desarrolla esta historia. Esto no es ni bueno ni malo per se, pero para usar ese contenido como recurso dentro de nuestro proceso, debemos estar dispuestos a aprender ese vocabulario sabiendo que no lo usaremos en conversaciones cotidianas, que solo nos servirá para comprender contenido semejante. Con esto en mente y sin perder de vista el disfrute, busquemos contenido. Netflix tiene un catálogo muy amplio, pero no todo está disponible en todos los idiomas. Y dependiendo de la serie o película, nos puede ofrecer, en el idioma que aprendemos, solo audio, solo texto, audio y texto original o audio y texto doblado. Con seguridad no encontraremos todo el contenido que quisiéramos. Para muchas series o películas no existe doblaje o subtítulos en determinado idioma. Podemos seguirlas disfrutando, pero descartémoslas para estudiar. Una manera de ir a la fija, de encontrar contenido con audio y subtítulos en nuestro idioma de interés, es buscar originales de Netflix, como podemos ver aquí con todos los idiomas en los que es posible tener los subtítulos de la casa de papel. Yo personalmente recomiendo trabajar con contenido original en el idioma que estamos aprendiendo. Netflix suele ofrecer diferentes versiones de traducción en los subtítulos y en el doblaje, tal y como lo expliqué en estos dos videos de anécdotas de traducción. La primera recomendación es entonces configurar la cuenta en el idioma que estamos aprendiendo. Esto es muy útil especialmente si vemos los contenidos desde el televisor, porque en algunos casos los únicos subtítulos disponibles son en el idioma que hemos configurado. Recomiendo también tener un perfil exclusivo para el aprendizaje de nuestro idioma. Y si estamos aprendiendo dos o tres idiomas al tiempo, tener un perfil para cada uno. Para aprovechar las recomendaciones basadas en el contenido que ya hemos visto. Vamos entonces a buscar el contenido. En la opción de búsqueda yo escribo el nombre del idioma. Pueden salirme mejores resultados si busco el nombre del idioma en inglés, como en este caso, German. Ya sí me salen muchos resultados, pero puedo precisar la búsqueda con estas recomendaciones. Atentos a este enlace, Oreo in German, en este caso. Allí puedo encontrar contenido que no es original en alemán. La plataforma me brinda la opción de contenido doblado, pero recuerden que no de todo hay subtítulos en ese idioma. Y dentro de todas estas opciones, ¿qué escoger para estudiar? Recuerden, el disfrute es muy importante. La clave es que el contenido no sea ni muy difícil ni muy fácil y que responda a nuestro propósito y a nuestras preferencias. ¿Qué contenido veríamos durante horas? ¿Qué contenido nos repetiríamos sin problema? Bien, escojamos eso. También me suelen preguntar, ¿mejor estudiar con una serie? Es decir, con varios episodios, siguiendo una historia. O con una película o un documental, que es un solo episodio de una a dos horas. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas. A través de una serie, aparecen más oportunidades de estar expuesto a palabras recientemente aprendidas, logrando que ver la serie se vuelva un ejercicio de repetición espaciada como el que expliqué en este video sobre la aplicación Membrise. También resulta ventajoso si queremos aprender algunos patrones de pronunciación en concreto, que pueden ser un acento específico o la dicción de cierto personaje. Por ejemplo, estos realities temáticos sobre decoración, sobre moda, sobre cocina. En los primeros episodios nos muestran un vocabulario completamente nuevo para nosotros. El vocabulario de la actividad en concreto que están desarrollando allí. Y ese vocabulario muy probablemente va a ser repetido en posteriores episodios. Y ahí está la repetición espacial. Una película o documental, por su parte, nos permite ver un contenido completo en menos tiempo. Esto nos da mucho antes la satisfacción de tenerlo terminado y por eso mismo nos permite estar expuesto a más variedad de vocabulario, de acentos, de registros, de dicciones, de patrones de pronunciación. Ahora miremos la herramienta poderosa que ofrece Netflix para aprender, que es la extensión Chrome. Si ustedes hacen esta búsqueda en Chrome, Language Learning with Netflix, aparecen dos resultados relevantes. El primero es la extensión Chrome y el segundo es la página languagelearningwithnetflix.com. En primer lugar, vamos a explorar la página con el catálogo. Aquí aparece Language Learning with Netflix y aquí aparece el catálogo. Al hacer clic, me sale una lista en la cual yo puedo escoger qué idioma estoy aprendiendo y desde qué país estoy. Atentos que no todos los resultados que aparezcan en esta búsqueda están disponibles desde Colombia. Por ejemplo, quiero aprender sueco. Me aparece este resultado únicamente, el documental sobre la vida del futbolista Zlatan Ibrahimović. Aparece información relativa al documental, su año, su duración y el botón Watch on Netflix que me llevaría a la plataforma y a poderlo disfrutar. Pero en este caso me aparece que ese contenido no está disponible en Colombia. Miremos con otro idioma. Supongamos que estoy aprendiendo checo y aparece este resultado. Al hacer clic en el botón Watch on Netflix, me lleva a la plataforma, ya estoy disfrutando este contenido y aquí puedo ver que checo es el audio original y que yo tengo esta opción de subtítulos. Exploremos ahora la extensión Chrome. Cuando hacemos clic en el primer resultado, nos lleva a la página de la extensión y hacemos clic en el botón Añadir a Chrome. Aceptamos. Y de manera automática, él descarga la extensión y la instala. Y a partir de ese momento podemos desde el computador, atentos porque esto no se puede hacer desde el televisor, podemos disfrutar Netflix con la extensión. Para mostrar todas las funciones voy a escoger un original, en este caso Bojack Horseman, la mejor serie que he visto en mi vida. En la línea de controles aparece este ícono, que es de la extensión y en este caso está apagado. Si está apagado, yo veo el contenido de la misma manera que en el televisor, pero en el momento de activarlo se despliegan dos secciones. A la derecha encuentro el guión completo, en el idioma original, en este caso inglés, que no solo me muestra todo lo que los personajes están diciendo, sino que puede ser un navegador. Al hacer clic en cualquier botón Play que aparece a la izquierda de cada línea, el programa me llevará directamente hacia ese momento. ¿Ven? Me llevo al OK. Pero lo más interesante ocurre aquí en la parte de abajo. Dependiendo de cómo yo haya configurado mis opciones, me aparece el contenido en dos idiomas. El idioma original y mi lengua materna, inglés y español. Pero yo podría configurar en lugar de mi lengua materna otro idioma si estoy en condiciones de aprender un idioma a través de otro. Algo de lo que hablaré en un próximo video, pero que resulta ser muy fácil de hacer a través de esta aplicación. Vamos a explorar las funciones de configuración. Al hacer clic aquí en la rueda de entrada, se despliega este menú y allí podemos ver los idiomas en los que está configurado el contenido que estoy viendo. El idioma original de la serie y los idiomas en los que tengo configurado tanto el audio como los subtítulos, que en este caso son iguales los tres, inglés. Ahora hagamos unos cambios. Aprovechemos que este es un contenido original y que me presenta muchas opciones de subtítulos y de audio. Para eso desactivo la extensión y escojo un idioma diferente para el audio y para los subtítulos. Escojamos audio en italiano y subtítulos en griego. ¿Qué sucede? Cuando lo hace a un volumen así alto que lo siente a través de la puerta. Y ahora sí, con esa configuración activo la extensión Chrome. Es solo para tirar la tensión. En cualquier modo, al final he conseguido ponerle un sándwich para mí. El idioma aparece en el idioma en el que configuré subtítulos y en la parte inferior aparece ese mismo idioma y el idioma en el que configuré la extensión Chrome, que en este caso fue español. Y en el momento de volver al menú de configuración me aparecen dos avisos que me indican que ese no es el idioma original del contenido y me da la opción de arreglarlo. ¿Y por qué arreglarlo? Porque, ya lo había mencionado, Netflix propone dos versiones diferentes de traducción, una para los subtítulos y otra para el doblaje. A veces esa traducción no es exacta o no es la mejor, entonces al trabajar con contenido en el idioma original en el que fue creado, me evito esa discrepancia entre doblaje y traducción. Siguen habiendo desafíos de traducción que no siempre se resuelven de la mejor manera, pero esa ya es una limitación de los idiomas, no de la plataforma ni de la aplicación. ¿Qué otras opciones de configuración tengo? Me da la opción desde el menú de cambiar el idioma de traducción, es decir, el idioma de los segundos subtítulos. También puedo cambiar la velocidad de reproducción, la fuente de los subtítulos, qué hace el clic derecho, el clic izquierdo. Y muy importante, me explica cuáles son los atajos del teclado. Esos comandos para navegar la película sin recurrir al ratón. Los que yo más uso, pausar con la barra espaciadora y retroceder 10 segundos con la flecha de izquierda. Volvamos entonces a nuestra película, a nuestra serie. Estamos viéndola y allí aparece una palabra que desconocemos, ¿qué hacer? Hacemos pausa y podemos hacer clic en esa palabra, bien sean los subtítulos o en el guión. Se despega una ventana con la traducción, con algunos ejemplos y con unos enlaces para visitar el diccionario en línea de nuestra preferencia. Aquí en la mitad aparece mi favorito, Word Reference. Y al hacer clic sobre ese ícono, me lleva a la página del diccionario, que naturalmente estará mucho más completa de lo que está la extensión Chrome. Cuando es una palabra muy común y por eso tiene muchas expresiones hechas, frases idiomáticas, phrasal verbs, como en este caso thought, el pasado de think, en la ventana desplegada aparecen todas estas acepciones. Esto es útil porque quizá un personaje está hablando con alguna de estas expresiones, con alguna metáfora que involucra la palabra, pero al mismo tiempo puede entorpecer el avance del contenido que estamos viendo. Así que esto será muy útil o no lo será según nuestro estilo de aprender y cómo nos gusta utilizar un diccionario o una traducción. Ahora sí, una vez explorada la extensión Chrome, vamos a estudiar con Netflix. Hay varias maneras de hacerlo, según sea nuestro nivel y la habilidad concreta que queramos trabajar, comprensión oral o escrita. Cada una de ellas se puede trabajar de manera intensiva o extensiva. Este contraste yo ya lo expliqué en esta serie de artículos sobre la importancia de la lectura, así que allí hay una explicación más detallada. Dejo el enlace en la descripción para que vayan y lo lean. En nuestro caso, vamos a trabajar lectura intensiva y extensiva utilizando como texto el guión de la serie. La lectura intensiva sería ver el contenido de manera normal con los subtítulos en el idioma destino sin tener la extensión activada. La idea es exponerse a mucho contenido y tratar de inferir el significado de las palabras y expresiones desconocidas a partir de otra información presente en el texto y del contexto en el que se desarrolla el relato. Eventualmente, hacemos pausas para tomar notas o expresiones, una palabra que nos interese memorizar. Más adelante muestro cómo. La clave es que el contenido sea de un nivel menor al nuestro para que comprendamos casi todo. Si el contenido representa una dificultad mayor, no es el apto para trabajar lectura extensiva. Para lectura intensiva, entonces, seleccionamos un contenido de un nivel mayor al nuestro y recomiendo usar secciones de unos 5 minutos como máximo para así poderlo repetir varias veces. El objetivo es lograr el 100% de la comprensión de esta pequeña sección, así que aquí sí usamos la extensión Chrome con todas sus funciones e incluso recursos adicionales como diccionarios en línea o traductores tomando nota de nuevas palabras y expresiones. Este trabajo de lectura intensiva viene siendo el segundo de 5 pasos de la estrategia que recomiendo para mejorar la comprensión oral a partir de un audio con su transcripción que describo con detalle en este video. También dejo el enlace en la descripción. Con esta serie de 5 pasos yo aprovecho que mi comprensión lectora es un punto fuerte y me apoyo en él para fortalecer un punto débil, en este caso mi comprensión oral. Y el paso cuarto de esta estrategia sería para practicar pronunciación repitiendo lo que los personajes dicen de la manera en la que lo dicen. Cualquiera sea la habilidad que estemos trabajando va a ser muy importante para nosotros tomar notas y recomiendo hacerlo de la manera en la que nos sintamos más cómodos. En mi caso yo prefiero trabajar con dos herramientas. Una es Google Keep que sirve para tomar notas rápidamente y se sincroniza con mi cuenta Gmail. Así que puedo tener acceso desde cualquier dispositivo. Y también me gusta trabajar con la aplicación Memrise de la que ya hablé en este video donde explicaba cómo memorizar nuevo vocabulario. Entonces puedo crear un curso con esas nuevas palabras que he seleccionado y le pido a la aplicación que me provea ejercicios para memorizarlo. ¿Y cómo creo el curso? Muy sencillo. Voy a mi página Memrise, hago clic en Cursos y debajo está el botón Crear un curso. Hago clic allí y se abre este formulario. Me pide un nombre para el curso. Voy a dejarlo como vocabulario de Bojack porque todas las palabras las obtuve viendo esta serie. Configuro que es un curso para aprender inglés hecho para hablantes de español y por el momento voy a dejar en blanco estos espacios etiqueta, descripción. Estos son para que otras personas puedan encontrar este curso. Hago clic en que no soy un robot y ya estoy en el panel de creación del curso. Tengo aquí dos campos de añadir palabra y su traducción. Entonces los lleno con la primera palabra de la lista que he seleccionado Unwittingly que significa sin intención y luego doy clic en este botón para que la palabra quede añadida a mi lista. Voy a añadir otras tres palabras de la misma manera y este sería el método de añadir una o quizá dos palabras. Si tengo una lista más larga tengo la opción de añadirlas en bloque. Voy aquí a la derecha donde dice avanzado se despliega un menú o escojo grupo de palabras selecciono que el delimitador de las palabras sea la coma para poder copiar aquí una lista en la que cada renglón tiene dos palabras separadas por una coma la primera en inglés la siguiente su traducción al español. Tenía esta lista disponible en un bloc de notas lo selecciono corto y pego aquí están mis palabras y hago clic en añadir y listo al curso he añadido varias palabras en bloque. El truco está entonces en copiar el nuevo vocabulario directamente en la aplicación o en un archivo separados por una coma y de esa manera ahorrar tiempo. La plataforma Memrise también me permite añadir columnas puedo añadir un sonido y esto me resultaría muy útil para añadir la pronunciación de la palabra. Lo difícil sería tener el archivo de la pronunciación correcta. En un próximo video les mostraré cómo descargar estos archivos de audio desde Word Reference estos que aparecen aquí junto a cada palabra y me muestran la pronunciación correcta en varios acentos en el caso del inglés. Y eso es todo ya está listo nuestro curso creado con palabras que hemos seleccionado después de ver un capítulo o una película en Netflix. Y bien amigos hasta aquí el video de hoy espero que estas recomendaciones les sean muy útiles estén pendientes que vienen más videos de autoaprendizaje así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos pueden hacerlo invitándome en Ko-fi a través de la plataforma Paypal. No olviden suscribirse al canal seguirme en Facebook y Twitter dejar sus comentarios y preguntas porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!